Buenas tardes, señoras y señores, somos el Richie para el mundo, y en esta ocasión nos tocó venir a visitar a unas personas. No, no, Nadia, qué chulada. Señor Manuel, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Felicidades, y felicidades acá. ¿Qué se siente, don Manuel, ver a su hijo ya? Mire, bien, grandotote. Una bendición. Una bendición. Un orgullo. Un orgullo. De 21 años. ¿Qué tan? ¿Qué tan? Se hace, el tiempo se hace bien poquito, ¿verdad? Desde que uno lo llevaba a la escuela, y ahorita. Y ahorita ya, mire, hasta mayor que yo. Mire, ahí está Freddy. Bueno, felicidades, Freddy, Freddy. Eso es un orgullo para tu papá, que tú seas un buen muchacho, cosa que nosotros investigamos, que eres un muchacho súper bueno para todo. Especialmente para los estudios y para trabajar. ¿Qué le dices tú a tu papá? Unas palabras. No, pues le quiero dar muchas gracias a mi papá por agradecer esto posible. Yo ya tengo meses hablando de esto, de que quería hacerlo, pero pues mi papá creó en mí. Pues ahora sí, aquí estamos, en este día especial, y celebrándolo. Y ahorita estaba platicando con tus abuelitos, también, también orgullosos de ti. Sí. Con tus abuelitos, ahí está tu abuelita y tu abuelito. Ah, sí. Unas palabras, porque esto lo va a ver tu abuelito, oye, se lo vas a poner en la televisión. No, pues también le quiero dar gracias a mis abuelitos por venir de México. Ya sé que, pues, hoy también, ya está viejito, y a veces no puede, pero pues, están haciendo lo más imposible para, pues, estar aquí conmigo. Pero, ¿cómo no iban a venir si es una ocasión especial? Sí, no, sí. Un año de pre, dije, eh, mira nada más. Bueno, y un saludo para allá, para México. Sí, ya quiero mandar un saludo de allá a mi tío Evo. Ya sé que también allá me apoyó, me mandó lo que se tiene que mandar de allá, y pues, hizo posible. El estado es... Es el estado de Puebla. De Puebla, ¿verdad? Puebla, 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 Puebla. Puebla. Un saludo a la gente de Puebla, que siempre nos manda mensajes por aquí al canal de Richie. Y ahora, más que todo, especialmente para Puebla. De antepano, muchas felicidades por permitirnos entrar y hacer esta pequeña entrevista. Te lo agradecemos de corazón, especialmente también a tu papá. Mire, y un saludo a todos los seguidores del Richie. Por ahí estamos, eh. Muchas gracias, felicidades, Freddy. Que cumplas, ¿no? Estos 21, ya lo dije, no iba a decirlo. Y muchos, muchos más. Muchísimos. Y hasta que se acabe el baile. Ahorita vamos a bailar hasta que se acaben los tenis. ¿Qué les parece? Vámonos. Ahí está. Felicidades, Freddy. ¡Vamos!